Llegamos, tengo entendido, al centro histórico de Valencia, así que bueno, vamos a dar una vueltita. ¡Qué onda que está todo lleno de murciélago! No sé qué onda. Parece que es el distintivo de la ciudad. Hemos visto en las paredes, en los comercios, en las plazas, en todos lados. Estos parecen edificios antiguos, pero refaccionados, remodelados. Así que bueno, tiene el aspecto antiguo, pero con un toque moderno también. Bueno, esto parece ser la iglesia más central de Valencia. Ahí atrás hay una plaza, pero la están remodelando, la están trabajando, así que no sabemos bien cómo es. En realidad, si yo me meto un poquito, capaz que veo. ¡Eh! Buena, la plaza. Me pude meter por un huequito. Bueno, vamos a pasar a tomar un juguito para refrescarnos. Por acá, este localcito que está enfrente de la plaza. Miren las comiditas que hay ahí. ¡Oh! Pero vamos a tomar solo algo fresco. Hicimos solo unas cuadritas y ya, bueno, es una ciudad calurosa. Se nubla un poquito, pero igual hace calor, hay humedad, hay un lago muy cerca. Así que es necesario siempre estar bien hidratado. A mí me gusta el papelón porque es típico, es refrescante. Y Mika va a ir ahí por una piña con un sabor más tropical, más caribeño. Estoy viendo que hay un menú ejecutivo que sale 3,50 que dice que viene con sopa seco y cubo. Para los precios que hemos visto está bastante bien. 3 dólares con 50. En otros países suena muy caro. Comparado a otros países va a sonar muy barato. Ahí déjenos en los comentarios qué les parece este precio. 3,50 el menú ejecutivo. Sabes que hay algo que la gente nos ha dicho mucho en este tiempo. Es que en los videos no se notaba que tenía los ojos verdes. Me parece que acá sí se nota. De esta imagen me estoy viendo medio verde. Nos han dicho, ah, mirá, tenía los ojos verdes. Tomá la misma cantidad que yo tomé el tuyo. No me robes jugo. Pueden votar a ver cuál les gusta más. Los que conocen el papelón o los que conocen el jugo de ananá, de piña. ¿Cuál les gusta más? Probablemente demos unas poquitas vueltas porque tenemos un mensaje por ahí que nos está tentando para irnos a un lugar que no habíamos visitado. Así que probablemente nos vayamos. 35 bolívares. 35 bolívares, casi un dólar. O un poquito más de un dólar. Bueno, habiéndonos refrescado, caminamos un poquito. Acá hay como una galería, muchos negocios. ¿Qué dije? ¿Una avenida? Una galería, no. Una peatonal grande, muchos negocios, mucho comercio. Ya está empezando a salir la gente. Bueno, también hay de todo. Luz, transapato, venta informal. Por acá están haciendo un gran mural pintado con maquinitas. Zona colonial, edificios coloniales, pero todos transformados en comercios. Entonces, bueno, peatonal y mucha venta, compra y venta, mucho parlante, mucho micrófono, mucho ruido. Y, bueno, se mueve. Es una ciudad activa. Eso es lo que nos llama bastante la atención. Mucha actividad en esta ciudad. Bien movida. Fran Elillas, Fran Elillas, 3x5. ¿Qué tal, eh? Fran Elillas. ¿Sabés lo que son las Fran Elillas? Unas remeritas. Remeritas. Remeras son estas para nosotros y acá le dicen Franelas. Franelillas, chico, que son remeritas. Mika, ¿sabés qué podrías haber tomado que te gusta? El Nesty. Me encanta. Nesty. Se usa mucho tomar el té frío de Durazno. No sé, yo probé el de Durazno y el de Limón, me parece. Qué bueno, mirá acá. Hay como una pecera llena de Nesty. Uy, qué rico. Sabroso. Mirá qué lindo Centro Boulevard Plaza. Facherito, facherito, eh. Vamos. Vamos a entrar. Descansar un poco de todo el ruido y el lío que hay en la calle. Bueno, pero ahí también hay parlante, también hay música. Descansar un poquito, pero igual, música en todos lados. Acá es alegría. Acá no podés estar deprimido. Acá te ponen la música y hay que bailar. Nos queda otra. Un paradita técnica para ir al baño que nos salió. 10 bolívares a cada uno. Le pagamos con un dólar y nos devolvieron 9 bolívares. Porque el dólar ronda más o menos 30 bolívares. Pero para algunos un poquito menos, para otros de 30. Así que acá tenemos el vuelto. En bolívares porque no manejan las monedas de dólar. No se maneja ni siquiera la de un dólar. Así que es todo billete. Y cuando es el camión muy chiquito, te devuelven en bolívares. Nos estaría faltando un bolívar para un peaje. Los peajes valen 10 bolívares. Y por lo general, solo te reciben bolívares, no dólares. O podés pasar una tarjeta. En algunos casos se puede pasar tarjeta. Decime que hace calor sin decirme que hace calor. Mirá. Está lleno de un tal Don José Hernández, como en Argentina. El del Martín Fierro, José Hernández. Por lo que nos contaron, fue un doctor que fue muy buena persona. Y que ahora santificaron. Por eso, en muchas regiones está el doctor José Gregorio Hernández. Y que dicen que es muy milagroso. Bueno. Pero a mí lo que me llama la atención es que se llama igual que José Hernández. El creador del Martín Fierro. El famoso Martín Fierro de Argentina. Acá está José Hernández. El doctor José Hernández. Con su maletín. Con su... ¿Cómo es que se llama ese cosito? Con su estetoscopio. Ahí está. Y esta es la capilla del Real Convento de San Buenaventura de la Nueva Valencia del Rey. ¡Poh! Tirate un nombrecito. Un nombre re largo. Fin del paseo por Valencia. Tenemos otro rumbo, otro destino que se lo vamos a ir mostrando de a poquito. Vamos a hacer algunos kilómetros. Nos vamos a subir a Megancetes. Vamos avanzando rumbo a la frontera lentamente a conocer un lugar que estaba pendiente. Paramos un ratito a estirar las piernas, a calentar agua para tomar mate porque ya me estaba dando sueño. Y el mate nos ayuda a estar bien, despiertos y atentos. Así que en eso estamos en este momento. La nueva paradita en el viaje. Nueva paradita. En este caso a comer una cachapa con queso. Ponerle un poquito de queso si querés. ¡Ah! Nos había dado hambre, sobre todo a esta señora, esposa. Me había dado mucha hambre. Así que urgentemente vimos un cartel de ¡Ay cachapas! Y frenamos, a todo dar frenamos, a comer cachapas. ¿Alguna descripción? Espectacular. Espectacular. Bueno, la panza llena, el corazón contento. Vamos a continuar. Después está paradita en Caceteja. Así nos dijo que se llamaba el lugar. Caceteja. Mica tenía un montón de ganas de probar nuevamente. O sea, no de probar, sino de comer nuevamente la cachapa. Y bueno, acá está. Y lo conseguimos. Y el cartel dice las mejores cachapas. ¿Y qué te parecieron? Están buenísimas, buenísimas. Y con mucho, mucho queso que nos dijo que se llamaba queso telita. Queso telita. Porque se desarma así. Estaba riquísimo. Me gustó porque tenía bastante queso, ¿no? Anduvo mezquinándole el queso y eso está buenísimo. Nosotros compramos las cachapas y nos regalaron un juguito de mora que estaba delicioso. 10 puntos. Bueno, vamos, vamos. Después de algunas horas y muchos kilómetros, el paisaje empezó a cambiar bastante. Está nublado, nos está recibiendo con una temperatura agradable. Y nos dijeron que ahora empieza un camino un poco sinuoso. Recién teníamos como una selva verde, todos los árboles altos y todo. Y ahora en pocos kilómetros los árboles son bajitos, hay viento, está más fresco. Cambió un montón. Y estamos entrando por fin, después de varias horas de manejar al pueblito de Cubiro. Un pueblito que de entrada nos llamó la atención porque nos mencionaron bastantes veces este lugar. Así que por fin se nos da el poder venir y ya estamos entusiasmados de conocer un poquito sobre este lugar. Dulcerías y cosas de Cubiro. Adiós. Acá la gente nos da la bienvenida, nos saluda. Están todos disfrutando de la linda tarde. Y también nos hablaron de esas dulcerías y cositas de Cubiro. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de encontrar abierto algo porque la mayor actividad está el fin de semana y nosotros estamos llegando un día martes. Mirá, ahí dice fresas con crema. Bueno, me gusta este pueblo porque es bien rural. Ya hemos visto varias vacas, varios caballos, varios animales. Uy, mirá ese árbol. Y bueno, mucha naturaleza. Así que es prometedor, totalmente prometedor. Estamos subiendo muchísimo, muchísimo. Megancete va ahí con toda su fuerza y energía, pero vamos bastante lento. Calculamos que por eso es que baja tanto la temperatura porque estamos altos. Creo que Megancete hoy se portó de 10 porque pasó el calor de Barquisimeto y ahora la altura subiendo rápidamente varios metros. Así que un aplauso para Megancete. Y un hashtag. Todo lo que vivimos en Cubiro lo vas a ver el próximo video, así que estate atento a las novedades. Cubiro fue un pueblo muy lindo que disfrutamos un montón y que forma parte de esta aventura de Ushuaia, Alaska. Venezuela, toda, toda la que conocimos, nos ha encantado. Estamos muy contentos por todas las experiencias que hemos vivido acá, sobre todo con la gente y los lugares que nos dejan anonadados. Gracias, ustedes ya vieron los videos anteriores y si no los vieron los invitamos a que los vean. Y que se suscriban, que se suscriban a este canal Viajando para Vivir porque eso nos ayuda un montón, nos ayuda a seguir sumando kilómetros. Porque justamente nuestro destino es Alaska. Así que estamos muy entusiasmados también y con sentimientos encontrados porque por un lado no nos queremos ir de Venezuela. Y por otro lado queremos conocer en profundidad Colombia y después seguir subiendo hasta Alaska. Así que es un sueño grande y bueno, estamos como siempre muy, muy agradecidos. Así que si quieren saber nuestra actualidad, porque estos videos van un poquito atrasados por el tiempo que lleva editarlos y demás, aparecemos en Instagram como viajando.para.vivir. No se olviden de suscribirse a YouTube porque eso nos ayuda un montón. Y también si quieren apoyar esta aventura o ayudarnos a sumar kilómetros, en la descripción del video están como siempre todos los detalles. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!